¿Qué pedo, amigas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de... El No Show donde te vas a enterar de las cosas más locas y picantes que pasaron la semana pasada. Y cuando digo picantes, no lo digo de forma sexual, sino agresiva. Tal vez lo que en realidad quería decir era picantes a la verga. Como las acusaciones que hizo Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, a AMLO por sus supuestas conexiones con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Y el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Que fue el culero que ordenó el ataque contra los normalistas, supuestamente. Todo esto sucedió a la salida de un meeting que organizó en Nueva York el PEG y que no duró ni 30 minutos porque una turba enardecida armó un desmadre. A pesar de los intentos del tabasqueño por calmarlos e incluso permitirle subir al estrado para manifestarse. Pero pues no... A la verga. Y aún más allá de si en efecto el señor era un provocador enviado por alguien... O no, el resultado fue el mismo. Pues al parecer el PEG la cagó al responderle a uno de los padres de los normalistas que debería de reclamarle al ejército y o a Peña Nieto. Y no a él por la tragedia que sucedió en Ayotzinapa. Y decimos que la cagó porque el quemadísimo secretario de gobierno, Osurio Chón, pon un chón también. No tardó en salir a criticarlo por llevar 18 años intentando llegar a la presidencia y a exigirle que presentara las pruebas de las gravísimas acusaciones que hizo al ejército. Les recuerdo que estas son las acusaciones que hizo el PEG. Si, esa acusación es cabrón, a ver, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Se ponen como si el gobierno mexicano ya hubiera demostrado sin lugar a duda su tesis sobre la verdad histórica de lo acontecido en Ayotzinapa. O como si los peritos internacionales hubieran estado todos de acuerdo sobre esta verdad histórica, ¿verdad? O como si nuestro ejército jamás hubiera atacado a sus ciudadanos. Y su verdad histórica, más que una verdad histórica, parece una... Fábula ancestral Sueño hecho verdad Ya después el peje dijo que no iba a responder a las provocaciones del no chinito japonés, Osorio Chon. Y pues que le preguntaran a su dedito. Estamos aquí con el dedito de AMLO. Oye, dedito, ¿le vas a responder a Osorio Chon? ¿Qué estás haciendo, dedito? Por Dios. Dedito, ¿cuál es tu respuesta? Pues ahí lo tienen. Esa es la respuesta del dedito de AMLO. Cada vez se va a intensificar más el cochinero rumbo al 2018, amiguas. Y vamos a ir viendo más y más las campañas de difamación entre unos y los otros. Va a ser como una guerra, pero las armas van a ser de mierda. Y pues así. Que es justamente lo que estamos a punto de presenciar en el Estado de México. Pues una encuesta de reforma arrojó un empate técnico entre el candidato de alianza encabezada por el PRI, Alfredo del Mazo Maza. Mis amasaraban sin masa. Delfina Gómez Álvarez de Morena. Y Josefina Vázquez Huácala del PAN. Si las elecciones fueran hoy, serían un volado. Excepto para el PRD, que acaban de definir a su candidato y pues andan valiendo verga. Lo interesante que es que el PRI de nuevo está en riesgo de perder a uno de sus estados fuertes. Como lo que les pasó en Veracruz. ¿Quién sabe por qué? Pero quién sabe, igual y el PRI está escondiendo a un as bajo la manga. O a un Duarte bajo la manga. Y hasta puede que lo capturen como un arma secreta electoral. O no. O en el 2018. O nunca. O verga. Y hablando de verga. A la verga. Entonces está la verga, güey. Bueno, pues es el reportaje del fin del mundo. Ya ni pedo, tenemos que hacerlo a huevo. El viernes pasado, Donald Dromf y la canciller alemana, Angela Merkelstein. Bueno, Angela Merkel sin el Stein. ¡Merkelstein! Se vieron las jetas en la Casa Blanca. Y fue un evento que no podía estar exento de pendejadas. Como el aparente rechazo de Donald Trump a darle la mano a su invitada. O el mal chiste respecto al espionaje que recibieron él y el gobierno de Alemania durante la administración de Obama. Por lo menos tenemos algo en común, tal vez. Cabrón, la reacción de Angela. Y aparentemente solo tuvieron consenso en temas de seguridad. Pues en materia comercial, ambos parecieron hablar de coincidencias mutuas que por pura coincidencia no coinciden. Lo decimos porque Trump es proteccionista y Merkel aboga por un mercado libre. Donde no hubo duda fue en el bloqueo por parte de un juez federal con sede en Hawái a la nueva orden ejecutiva en materia migratoria que había firmado el presi viejo. Y lo hizo al considerar que atenta contra una religión en específico, viola la primera enmienda de la Consti gringa y viola los principios del Japaloa. Que es una cosa así, hawaiana, sobre las mezclas de razas. Y como nos da mucho gusto cualquier revés que en este tema, o cualquier otro de su pinche agenda de berrinches, reciba a este sujetillo culerillo, le mandamos nuestro famoso enhorabuena a todo Hawái. Y ya para cerrar, les vamos a contar que el muy mierda le entregó al Congreso su borrador para el presupuesto del próximo año. Polémico es el tercer apellido del presi viejo de Estados Unidos. Después de tremendo hijo de puta y pedazo de mierda mal amaestrado. Güey, no mames, creo que no voy a poder entrar a Estados Unidos como hasta dentro de cuatro años, más o menos. Y en el borrador quedaron demostrados los recortes en salud, diplomacia y medio ambiente para destinar más a defensa y seguridad nacional. Es decir, el fin del pinche mundo. Esto se traduce a Trump debilitando a la Obamacare, las relaciones con otros países, que ya sabemos que le valen pito, y reduciendo el combate al cambio climático, porque obvio todos sabemos que es un pinche cuento inventado por los chinos, como la chinita que se perdió en el bosque. ¡Qué pendeja! Y así poder mandar 4100 millones de dólares a la fase inicial de la construcción del muro y otros 314 millones de dólares para agentes y equipo. Pues como le dijo a Merkel, ¡Sin seguridad no puede haber prosperidad, biatch! Bueno, no le dijo biatch, pero seguramente lo pensó porque es un hijo de puta. Y ya todos sabemos bien cómo la inversión en seguridad hace prosperar a la industria gringa, que es una industria de guerra y muerte. Y por ahora, fuentes republicanas y demócratas anticipan que el borrador no va a ser aprobado sin ningún cambio. Es decir, pito para Trump. Pipito sí, pito sí, para Trump. Mucho pito, pipí, pipí. Pipito sí, pipito sí, para ti. Y de nuevo les vamos a platicar en chinga Miguel el Pío Herrera en su versión malvada está de vuelta Al entrenador de Xolos Tijuana lo suspendieron dos partidos por haber insultado al cuerpo arbitral durante el partido contra Santos Laguna Aunque lo que podría meterlo en verdaderos aprietos es que después de que lo expulsaron explotó en contra de un aficionado Y pues le dijo que chin chin por culero y que lo esperaba a la salida La neta esto a mi no me sorprende y si te sorprende pues que pendejo Recordemos que Herrera tuvo que dejar la verde No wey el equipo, la playera, la verde Cuando junto con su hija agredió a un periodista de TV Azteca Que tal vez conozcan como Martinoli Que va tronando los dedos, gritando y empujando a Cristian Martinoli O que cuando era jugador era un wey de la verga Va a ser entrevistado Miguel Herrera, uno de ellos llega y provoca al jugador atlantista Quien también claro pierde la cabeza La presidenta nacional del PRD Alejandra Barrales sufre de Alzheimer Es Alzheimer o Alzheimer O DVD porque se le olvido declarar en su 3 de 3 Un departamento en Miami que compró en el 2015 por la insignificante suma de 990 mil dólares A la verga Y yo creo que todos son unos mal pensados si la señora si sufre de Alzheimer O Heimer O Heimer Porque de seguro va a tener un chingo de pedos recordando de donde sacó tanta lana 14 millones 355 mil pesos para ser un poquito exactos Que son 5 millones 272 mil 160 pesos más de los que supuestamente percibió ese año ¿Se acuerdan que les dije que el PRD andaba valiendo verga? Bueno pues ahora lo podemos multiplicar por 2 Y en el premio de la semana Hasta para valer verga, vales verga Se lo lleva Mauricio Ortega El exdirector del diario La Prensa que se chingó El jersey que usó Tom Brady para ganar el último Super Bowl Y que está valuado en 500 mil dólares No mames güey, neta vete a la verga cabrón ¿Ves cómo están las cosas? ¿Y haces esta mamada? No mames güey ¡Qué puto quemón! Gracias a una investigación del FBI y al Departamento de Seguridad de la NFL Sí, esa madre existe Dieron con los dos jerseys de Tom Brady que estaban en la casa de este pendejete Y las tres recomendaciones chingonas de esta semana ya para... Les habíamos dicho que íbamos a recomendar una película y o serie, un videojuego y un libro Pero como que eso nos limitaba mucho Solamente vamos a recomendarles tres cosas chingonas Bien chingonas La primera recomendación es... Digan por favor y gracias Las buenas costumbres nunca pasan de moda Es algo sencillo y se los encargamos mucho Por favor Y gracias Me encanta mamar La segunda recomendación chingona de la semana es la novela gráfica de Maus De Art Spiegelman 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 ¿Spiegelman? Voy a decir Spiegelman, me vale verga Art Spiegelman 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 Que lo hizo merecedor del Pulitzer y nos puede recordar que es lo que puede suceder si un xenófobo culero termina de líder en una superpotencia mundial Este librito es de los pocos que me han hecho llorar Ah, chinga tu madre pendejo, chinga tu madre Y mi tercera recomendación chingona aunque está bien pendeja es jueguen el Super Mario World para el Super Nintendo que salió hace como veintitantos años Lo pueden bajar para su compu en un emulador o en su celular o no sé güey el que quiere puede Y si quieren que subamos un video de como lo paso en putiza pues ahí nos avisan Y eso es todo por esta ocasión amiguas Les mandamos miles de millones de besos en la boca Nos encantaría poder mandarle saludo personalizado a todos pero pues está cabrón Básicamente es porque los huevones editores no quieren escribir 300 nombres Piches huevas cabrón, piche huevón Y como no queremos que se enojen con nosotros pues entonces Miles de millones de besos en la boca para ti Que estás viendo esto Te amo Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo Es muy probable que les conteste Seguramente, tal vez, tal vez Probablemente sí güey Y nos vemos la próxima semana en El no show de Los quiero tonticos Pon la música perro Te acabo el video Wrap it up